Desde su primer año, Bryce Young ya es favorito para ganar el sur de la NFC. Revisamos la gran previa de los Carolina Panthers. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Destino Canton, donde les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con la gente que le guste la NFL. Ya estamos cada vez más y más cerca de la patada inicial, un poquito menos de dos semanas y media. Y también en Apple Podcast y en Spotify, ahí se suben los episodios, así que dénse grasa por ahí. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estamos como Destino Canton, las dos palabras juntas, y ahí les subimos contenidos. Además de que recopilamos sus dudas en Instagram para llevarlas a cabo en un live que llevamos los días miércoles en YouTube. Ahora para seguir con esta mega previa, que ya estamos cada vez más cerca de terminarla, ya revisamos al campeón del año pasado en el sur de la NFC, los Buccaneers. Y ahora lo haremos con el equipo que eligió el pick, bueno, o sea, eligió primero en el draft de 2023. Y pese a ser considerado tercero en las apuestas para llevarse esta división en 2023, yo sí creo que tiene la oportunidad de dar el salto al nivel de llevarse la división. Y estoy refiriéndome a los Carolina Panthers, que al menos desde la temporada en la que llegaron al Super Bowl, que fue la de 2015, solo han tenido una temporada ganadora y una aparición en postemporada. Misma que fue muy corta, porque así como llegaron, se fueron en el primer partido. Y además tienen cinco campañas de manera consecutiva con marca perdedora, lo cual ya es récord en la historia de la franquicia. Pero no quiero hablar más a detalle de lo que ha pasado en los últimos años, y eso solo lo haré con lo que fue en 2022. Para eso ahora fue la tercera campaña de Matt Rule como entrenador en jefe, y tras un inicio espantoso de 1-4, el dueño de los Panthers, el señor David Tepper, quien por cierto ahí tiene sus movimientos que están en investigación por mal uso de fondos, básicamente de esa zona de los Estados Unidos. En fin, mejor este cuate despidió a Matt Rule y puso al coordinador defensivo Steve Wilkes como entrenador interino. Luego, en la semana 7, los Panthers básicamente sacan la bandera blanca y se deshacen del mejor jugador que han tenido en los últimos cinco años, Christian McCaffrey. A cambio de un pick de segunda ronda, de tercera ronda y de cuarta ronda, lo mandan a los San Francisco 49ers, un McCaffrey que se va dejando 7200 yardas al menos desde la línea de scrimmage y 50 touchdowns totales en cinco temporadas y media. ¡Wow! Increíble, y eso que lidiaba con lesiones. En fin, Carolina hubo un momento en el que se puso con un récord de 2-7, espantoso. Y sin embargo, pese a lidiar con el hecho de que estaban Baker Mayfield, PJ Walker y Sam Darnold como corebacks, la defensiva de Steve Wilkes mejoró y también el ataque terrestre de los Panthers se consolidó. La línea ofensiva se volvió la base del ataque, ya sea protegiendo al coreback que estaba en turno o explotando el ataque por tierra. Eso sí pasó con Don Taforeman y al volverse el sostén y más la defensiva que estaba aportando, acabaron con cinco victorias en los últimos ocho juegos para finalmente acabar en el segundo lugar en la división. Ahora vamos con los dividendos tanto en ofensiva como en defensiva. Ofensivamente, fueron la cuarta peor en yardas totales, la cuarta peor en yardas por aire. Pero eso sí, fueron el décimo mejor ataque terrestre de la liga, ahí está, palomita. También fueron la undécima con menos capturas recibidas, palomita para la línea ofensiva. Pero eso sí, fueron la tercera peor en tercer down, avanzaron solo el 31.7% de las oportunidades, o sea, una de cada tres, y también tuvieron el segundo peor porcentaje de pases completos en la liga, 58%, y también el segundo peor coreback rating, que es una métrica que usa ESPN para evaluar al coreback, dependiendo del rival que esté enfrentando. Y ahora defensivamente, yo creo que este equipo hacía lo que podía, mientras el ataque no operaba. La única medición donde acabaron bien fue en la efectividad en tercer down, fueron la décima mejor en ese aspecto, si frenaban la mayoría de las veces. Sin embargo, fueron la undécima peor en yardas totales, la décima peor en yardas por aire, la séptima peor en capturas, a pesar de que Brian Burns tuvo 12 y media capturas, también fueron la séptima peor en pases defendidos. La número 18 contra la carrera, ahora, mis queridísimos cantonianos y cantonianas, se preguntarán por qué Carolina mejor no renunció a así perder el resto de los juegos, de todas formas ni siquiera se quedó Steve Wilks, ¿por qué no mejor decidió tankar? Justo tiene que ver con que Steve Wilks sí tenía el voto de confianza, al parecer David Tepper sí hacía bien las cosas, y por eso es que de ahí vino la seguía de partidos donde termina ganando Carolina. Sin embargo, pese a ese buen cierre, Steve Wilks no se queda en el puesto de entrenador en jefe, y mejor, aceptó llenar el hueco que dejó de Mick O'Ryans en la coordinación defensiva de los San Francisco 49ers, y se fue a la bahía. Así que David Tepper terminó contratando a quien, por cierto, fue el primer coreback en la historia de los Panthers, y que venía de ser despedido en la campaña anterior, Frank Reich. Un Frank Reich, quien sabemos que pasó gran parte de su carrera como coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo, sin embargo, venía de los Colts, donde estuvo por cuatro temporadas y media. Bueno, a eso la franquicia después hizo el paso que correspondía. ¿Había problemas de coreback? Ok, vamos por el coreback franquicia. Dieron dos picks de primera ronda. En este caso, uno solo fue cambiar el orden con Chicago. También dieron un pick de segunda ronda, y además a DJ Moore, a los Bears, para elegir primero en el draft. Y ahí es cuando la elección fue obvia. No das tantos saltos, no das tantos picks, no das a tu mejor arma ofensiva, si no es para elegir al mejor coreback de la clase. Y así fue, se llevaron a Bryce Young, proveniente de Alabama, quien al menos en los últimos dos años, que ya era el coreback titular en el Crimson Tide. 8.200 yardas, al menos, y 79 pases de touchdown, a cambio de solo 12 intercepciones, y obviamente el trofeo Heisman, que ganó en 2021. La duda que había con Bryce Young para la NFL era su estatura, que es de 1.82. Estatura, o sea, al final es alto, ¿eh? No, 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 no es que esté de 1.70 o algo así. Sin embargo, su brazo es realmente prodigioso. Es una bomba. Y se mueve como pocos en la bolsa de protección, debo decirlo, en cuanto a corebacks. Y su precisión es buenísima. Cuando lo están presionando, es buenísimo. Es implacable. Además de que es bueno improvisando también en acarreos. O sea, si la jugada era de pase, pero le toca improvisar a Bryce Young y correr, lo hace muy bien. No quiero debrayarme más con el señor Young. Aquí les dejo el link donde Santiago habla de Bryce Young. Y ahora, con él, en la franquicia, ya había un coreback para el futuro. No había duda de ello. El problema es que también Carolina dejó ir a las dos armas que servían mucho en el equipo, que eran DJ Moore, que se fue a los Bears, donde ya incluso en su primer pase atrapado en la pretemporada ya anotó touchdown con ellos. Y también dejaron ir a Don Taforeman, quien también se fue a Chicago. Ahora, era insuficiente con Chava Howard, con Terrence Marshall, con la visca Chennault, con Jan Thomas, con Tommy Tremble. No alcanzaba. No alcanzaba porque estos jugadores que estoy nombrando no son ni de tercera línea en la NFL. Aunque yo creo que la línea ofensiva sí está bastante bien. Con Ike Mekwonu, con Chandler Zavala, con Taylor Morton. Yo creo que ahí no parece ser el mayor de los problemas para Carolina este año. Así que estas fueron las saltas que trajeron para el ataque y ayudar a Bryce Young. Se trajeron a Adam Thielen de los Vikings. Fue el tercer receptor. Se fue siendo el tercer receptor con más touchdowns en la historia de los Vikings. Sin embargo, yo creo que lo mejor de él ya lo vimos. Así que no estoy tan convencido. Él va a ser aparentemente el receptor uno, pero no estoy tan convencido de que sea la mejor decisión. También llega D.A. Chark, quien venía de ser prácticamente el segundo receptor en los Lions. No me termina de convencer que D.A. Chark pueda dar ese salto que se necesita ahorita en Panthers para ayudar también a Bryce Young. Este, por ejemplo, sí es un buen aditamento. Hayden Hurts, el ala cerrada, que viene de los Bengals y que tuvo un gran año en Cincinnati la campaña anterior. Y después también se trajeron a otro receptor, a Damier Bird de los Falcons. Y para suplir a Don Taforeman, sí se trajeron a Miles Sanders, quien yo creo que sí es un gran corredor. El quinto con más yardas el año pasado. Así que yo creo que eso sí estuvo bien. Como aditamento está muy bien. Y los corebacks suplentes para Bryce Young, Matt Corral, quien se perdió la temporada pasada por lesión, y Andy Dalton, quien el año pasado estuvo con Nueva Orleans. ¿Se resolvió el problema? Yo no estoy tan seguro. No hay un solo receptor ahí que sea de garantía para un buen acompañamiento a Bryce Young, como el caso, por ejemplo, de Jalen Hurts con AJ Brown. O sea, ahí sí había un receptor élite para acompañar al coreback. Pero veremos qué hace Frank Reich. No es la primera vez que él lidia con un equipo de receptores un poquito más limitado. Él logró en su momento con Andrew Locke ganar 10 juegos en la temporada regular con T.Y. Hilton, que en ese tiempo sí era bueno, Eric Ebron, que era novato, y Chester Rogers en su arsenal ofensivo. O sea, dos de ellos ya no tienen equipo en esta fecha. O sea, ahora, vamos a ver qué puede hacer Frank Reich. Pero vamos a checar ahora la defensiva de Panthers. Sí, se fue a Steve Wilks, pero llegó Ejido Ebro, que proviene de los Denver Broncos en la misma posición de coordinador defensivo. Así que la cosa yo creo que está bien cubierta. Denver, si algo tenía decente, era la defensiva, y era gracias a Ejido Ebro. Además de que Carolina de este lado del balón creo que tiene una base muy buena en Brian Burns con las 12 y media capturas que tuvo el año pasado, el safety Jeremy Chin, una intercepción, una captura, dos touchdown defensivos, 70 tacleadas, bien ahí, y el corner J.C. Horn, quien permitió un rating de 62.1 al coreback rival cada que le lanzaban a su marca o a su zona, y además tuvo tres intercepciones. Ahora estas fueron las altas que hubo en defensiva. Llegó Deion Jones, linebacker proveniente de los Browns. Yo creo que este es un gran fichaje, al menos para cubrir un ratito la posición de linebacker. También llegó Bumbell. Este sí yo creo que viene a reforzar un gran perímetro. Bumbell, que estuvo en los Bengals. También trajeron un nuevo cazacabezas en Justin Houston, veterano, pero creo que puede aportar lo suyo si lo utilizan de la manera correcta e inteligente, porque ya insisto, no puede jugar todos los snaps. Y en la línea defensiva, donde yo creo que sí tenían algo de problemitas, Shai Tuttle, proveniente de Saints, y de Sean Williams, proveniente de Broncos, junto con Nejiro Evero, llegó a la defensiva. Y yo creo que son gran, grandes fichajes para la línea defensiva y tratar de mejorar esos números en ataque terrestre, sobre todo, bueno, en defensiva terrestre. Y aquí sí debo decir, damas y caballeros, esta defensiva puede acabar en top 10 de la liga. Creo que salvo los linebackers, en todo lo demás tienen jugadores muy, muy sólidos. Y ahora vamos con el calendario. Según si es, tienen el sexto más sencillo para 2023. Esa es otra razón para pensar que pueden dar la sorpresa, aunque sus rivales, tanto Atlanta como Nuevo Orleans, tienen los dos más sencillos. Y para esta campaña, Carolina solo va a tener un juego en hora de estelar. Vamos a proceder con el calendario. En la semana 1, visitarán a los Falcons. El año pasado en Atlanta dieron uno de los juegos del año, 37-34, que acabó en tiempo extra. Juega a Sasa Saso. Luego en la semana 2, reciben a Saints. En lunes, a ver cómo les va. El año pasado, barrieron a Nueva Orleans. Así que, aguas, aguas ahí con los Saints. Luego en la semana 3, visitan a los Seahawks. En la 4, reciben a Vikings. En la 5, visitan a Lions. Y luego en la 6, visitan a Dolphins. Esa seguida de cuatro juegos puede ser letal para Carolina si no aprieta. Pero eso yo creo que es la parte pesada del calendario. Luego en la semana 7, descansan. Posteriormente en la 8, reciben a los Texans. Se enfrentan los dos primeros picks del draft, que de hecho son los primeros tres también, porque Will Anderson fue el tercero global y se fue a Houston. Así que va a estar interesante ese duelo. Mucha sangre fresca. En la semana 9, reciben a los Colts. Y ahí se enfrentan dos de los primeros tres corebacks elegidos en el 2023. Bryce Young y Anthony Richardson. En la semana 10, visitan a los Bears. Un lindo duelo ese de Bryce Young y Justin Fields. Debo decirlo, en jueves por la noche, que es el único juego que van a tener en el horario estelar. Luego en la semana 11, reciben a Cowboys. En la 12, visitan a los Titans. En la 13, visitan a los Buccaneers. Su primera visita contra el equipo de Tampa. Luego en la 14, visitan a Saints. Ahí pueden definirse muchas cosas en esa semana. En la 15, reciben a Falcons. Otro equipo que yo creo que está desesperado por ganar esta división. O con mucha presión, al menos en el personal de entrenadores. En la semana 16, reciben a Packers. Luego en la 17, visitan a Jaguars. Y se enfrentarán los últimos dos corebacks que han sido elegidos en el pick global 1 del draft. Trevor Lawrence y Bryce Young. Y finalmente, en la semana 18, recibirán a los Buccaneers. El año pasado, con todo y las rémoras de Matt Rule y el tema de los corebacks que había, Panthers tuvo un récord de 4 y 2 en sus duelos divisionales. Lo cual, a mi punto de vista, es el principal parámetro que va a ser la diferencia para esta división. Y para esta temporada, mejoró su defensiva considerablemente. Y yo creo que ofensivamente, sí, también van a mejorar. Vino a Trace Young. No le trajeron las armas suficientes como para que sí. Nadie tenga duda de que Panthers puede ganar o es el favorito para ganar esta división. Pero veremos. Frank Reich es muy bueno para desarrollar el alrededor que hay al mariscal de campo. Yo sí pienso que no es nada descabellado pensar que este equipo puede aspirar a pelear su división. Y al menos desde mi punto de vista, yo sí los considero el favorito para ganar esta división. Desde el mío. Es más, estoy seguro que si Bryce Young la rompe desde su primer año, no hay forma en que Carolina no gane esta división. Algo que no hace desde 2015. Que fue cuando lo hizo el otro coreback elegido en el pick global 1 en la historia de la franquicia, Cam Newton. Yo sí le doy mi voto de fe a Bryce Young y a los Carolina Panthers. Pero a ver qué pasa. ¿Tú qué opinas? Con esto terminamos la previa de los Panthers. Y coméntanos qué te parece. Si piensas que Carolina sí va a pasar a playoffs, al menos. O si no, o que se va a quedar muy cerca. Pero aquí estaremos para escucharte. Ya la siguiente semana estaremos hablando sobre los New Orleans Saints. Así que les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!